Toda la ciudad de Chetumal y hasta parte de Belice se quedó sin energía eléctrica la noche de ayer, causando molestia entre ciudadanos que se quedaron durante 45 minutos varados haciendo sus compras sin telefonía celular y sin que les dieran una respuesta al por qué sucedió esta situación. Alejandro Pesa Romero lamentó que esta sea una de las constantes de la Comisión Federal de Electricidad el de no informar a los usuarios de los motivos y si esto tendrá repeticiones constantes. Tuvimos un fallo de energía eléctrica 45 minutos, o sea, la ciudad completa se quedó sin energía eléctrica. Imagínate el señor que estaba cargando gasolina, me pasó, fui al supermercado, me quedé, o sea, no pude comprar nada porque las cajas no estaban funcionando, tuve que dejar toda mi despensa sin poderla adquirir. Y como eso, o sea, la gente que por ejemplo, a lo mejor estaba retirando, estaba retirando dinero del cajero automático. Chetumaleño también subrayó que la CFE realiza inspecciones aleatorias en domicilios en toda la entidad para detectar quienes cuentan con sistemas alterados o tener diablitos como comúnmente se los dice. Pero no hay avisos de por medio y sí una clara afectación, pues quitan medidores y dejan sin energía eléctrica a las residencias, aún estén en buenas condiciones. Yo no estoy en contra de que revisen lo que quieran revisar en cuestión de energía eléctrica en mi casa, pero también necesitan notificarte porque ¿quién te dice que ellos no te van a sembrar un diablito en tu medidor? Bueno, el caso es que llegan, quitan mi medidor y empiezan a hacer una revisión. Yo en ese momento me avisó un trabajador que tenía ahí en mi casa, llego y los empiezo a grabar, ¿no? Digo, pues para tener evidencia, que es lo que finalmente subo a redes. Los señores quitan mi medidor, meten otro y con una tecnología hechiza, a través de una tablita que ellos tienen ahí que construyeron, ¿quién sabe qué es? Pues empiezan a hacer sus mediciones. Chetumal y zonas rurales quedaron sin energía eléctrica y la CFE emitió un escueto comunicado dos horas después de haberse restablecido el servicio, más nunca dio causas y posibles nuevos sucesos que afectaron a miles de capitalinos. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.